Ayer no me gustó, se los digo, la foto de Claudio X. González, papá. Creo que eso no se debe de hacer, porque puede pensar distinto a nosotros y puede ser nuestro adversario, pero no hay que… la palabra ensañarse, ese es el término, y hay que respetar a todos. Y él es un hombre mayor, es un hombre mayor, todos tenemos nuestra manera de pensar y él lo que quiere, según entiendo, es expresar que quiere ayudar. Y él puede ayudar y yo creo que debe ser bien recibido, él y todos, todos, todos. Yo, siempre, y además, si se trata de escoger, escojo al papá. Nada más, cada vez que nos encontramos, hablamos de béisbol, porque le gusta el béisbol y lo va de béisbol, los cardenales, y pues todos, todos debemos de serenarnos, autolimitarnos y respetarnos. Y yo estoy muy contento, porque Claudia está recibiendo mucho apoyo, no sólo de México. Me da risa porque me hablan algunos presidentes de otros países.